Jorge Guated, jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta de la provincia de Guayas, en Ecuador, dijo que la zona se prepara para un balance de entre 2.500 y 3.500 muertos por COVID-19. Guayas es la zona cero de la propagación del virus. Los expertos médicos, lamentablemente, nos han dicho y estiman que fallecidos en estos meses llegarán entre 2.500 a 3.500 por COVID-19, solo en la provincia de Guayas. Es la provincia más afectada con 1.941 casos de contagios de los 2.758 en todo el país y en el que se registra la mortalidad más alta, con 63 de los 98 fallecidos, según el último parte. En una comparecencia pública virtual, Guate se refirió a toda la problemática de los enterramientos en Guayaquil, capital de Guayas, y pidió disculpas a todos aquellos que tuvieron una demora en días en ver retirados a sus seres queridos y alegó que ello se debe a las dificultades propias de las circunstancias. En los últimos días, los guayaquileños se han quejado de que los cadáveres no eran recogidos por las funerarias y de que en muchos casos eran sacados a las calles por sus propios familiares en espera de la recogida. Se trata de fallecidos por todas las causas y no solo por COVID-19, pero las limitaciones de movimientos de las funerarias, el temor a un contagio y las dificultades para obtener el certificado de defunción paralizaron todo el proceso de enterramiento.